Hola amigos de Periscope, buenos días Estamos comenzando la brigada del día de hoy Es una brigada anti gallardetes Fue una brigada con invitación abierta A las personas que quisieran acompañarnos el día de hoy En esta brigada que vamos a hacer de gallardetes Alrededor del zoológico de Aragón Estamos ubicados el día de hoy aquí sobre la avenida Loreto Favela Entre avenida San Juan de Aragón Cierto, gracias Vale, bueno para referencia estamos en la entrada principal del zoológico Y pues para presumirles Que nos mandamos a hacer unas playeras Con nuestro logotipo oficial de Gustavo Amadero Toda la brigada, aquí tenemos a parte de ellos Toda la brigada de Gustavo Amadero Nos mandamos a hacer unas playeras muy padres Que pues las hicimos con la intención de De que pudiéramos invitar a Poder a Jalisco A que nos acompañara en la mega brigada que tenemos Ahí en su turmo estrenco que van a realizar Entonces Pues aquí está la invitación Ojalá y nos puedan acompañar pronto Y vamos a comenzar Vamos a darle Ahí tenemos la primera Vamos a comenzar Tenemos alguna gente Acompañando nueva Que ha aceptado la invitación Del día de hoy Aquí vamos a comenzar con esta Con esta lona Que tenemos sobre el camellón Como les decía Estamos sobre Avenida Loreto Favela Aquí nos vamos a encargar el día de hoy De recoger Todas las lonas que tenemos Que amablemente El zoológico de Aragón Nos está poniendo Sobre el mobiliario urbano Son unas lonas Que nos están invitando A una exposición De serpientes venenosas Tenemos también ahí Algunos gallardetes De una inmobiliaria Estas son las lonas Que han puesto alrededor De todo lo que es el El zoológico Entonces se las vamos a Se las vamos a retirar En base al artículo 26 Fracción 13 De la ley de cultura cívica Que impide poner todo este tipo de cosas Está alrededor Hola Buenas tardes Un favor Vamos a quitar tu lona No la puedes poner en los árboles Está Está mal No, yo te ayudo Porque de hecho si ves Mira Estamos quitando todas las lonas Que todos los policiales Que están puestas en la En la vía pública Este Te explico Está prohibido La ley de cultura De México Tener cualquier objeto En el mobiliario urbano Pero las lonas Como la que tienes puesta ahí Además es un delito ambiental Estás Lastimando a los árboles La quiero poner Pero la patrona viene Sí, claro De hecho también te voy a desamarrar El lazo de allá Y si quieres Preferiría Que lo amarres allá A que lo amarres en un árbol Porque no, no se puede Mira, ya también tienes la lona Del otro Del otro árbol Entonces hay que buscar Por lo menos Este Pues ponerla en un lugar Donde no lastime los árboles La lona Pues te la voy a regresar Pero te voy Vuelvas a poner De hecho mira Ahí están todas las lonas Que hemos estado bajando La verdad no la pongo Es empezar a ponerla A quitarla Sí, me imagino No la pongo Me imagino Sí Entonces porfa Si la volvemos a ver Sí me la llevo Y la tienes que recoger En el juzgado cívico Y pagar la multa correspondiente Por ponerla ¿Ok? Sí, ¿cuántos de la multa? Entre 800 y 1200 pesos Perfecto Muy bien Muchas gracias Sí Bueno aquí la señorita Del pollo Muy amable Y este Y entendida Pues le acabamos de comentar Que no puede poner la lona En el árbol Ni tampoco puede poner Sus amarres En el árbol Entonces bueno Pues los estamos quitando La verdad es que Hay mucha gente que sí Entiende Hace caso No se pone agresiva Ni mucho menos Hay otra que sí Se pone muy Muy locochona Pero la mayor parte De la gente lo entiende Cuando le explicamos Adecuadamente Cuál es la falta Que están cometiendo Pues la gente lo La gente lo entiende ¿Por qué no pueden? Es una falta La ley de cultura cívica El amarrar Este Cosas a los árboles También es un delito ambiental El cual bueno Bueno pues está penado Con cárcel Y con una multa Al ya ser penal Bueno pues incluso Lleva a ministerio público Aquí son las dos cosas Ministerio público Y una falta A la ley de cultura cívica Entonces bueno Pues se les hace La invitación A retirarla Este Muchos de ellos Por el desconocimiento Pues lo Lo hacen así Pero pues sí es importante Estamos aquí Sobre la avenida ¿Cómo se llama esta avenida? 535 535 Bueno estamos aquí Sobre la avenida 535 Son muy amables Los de los pollos Así que vamos a echarles Una publicidad Porque entienden Bastante bien Pollos y conejos asados Están aquí en la 535 Casi esquina Con 508 Para que Pues puedan venir a A probar los pollos ¿Sale? Yo creo que Pues cuando la gente Entiende Y hace las cosas Adecuadamente Pues también Merecen Reconocimiento Amigos Les agradecemos Que estén bien Entonces bueno Pues vamos a A seguir un poquito Acá con la Con la brigada Seguimos retirando Los Los gallardetes Y todas las cosas Que están en la vía pública Que obviamente Bueno pues Obstaculizan Y hacen Que el entorno Se ensucia Además de ser Pues una Una falta Aquí tenemos Un par de vecinos Que Se están acercando A la brigada Vamos a ver Cuál es la 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 duda Que tienen Tirando también Unas Unas Este Unas mantas Que están A ver si pueden bajar Eso Carlos Que están Hola No sé cuál es la 537 Ah ok Le explico Estamos como Usted lo puede observar Estamos todo lo del Mobiliario Que Así es Lo vamos a entregar En la delegación El procedimiento De lo que nosotros Hacemos Es entregar Todo en la delegación Si la lona Es suya Tiene que pasar A la delegación Al juzgado cívico Pagar la multa Correspondiente Que es entre 800 y 1500 pesos Por el reglamento Es el artículo 26 Fracción Treceava De la ley De cultura cívica O sea Es el modo De protegernos Se supone Que para eso Está la delegación Estamos nosotros Como ciudadanos Tratando de protegernos Porque nos afectan Mucho en esa calle Y por un anuncio Nos van a multar No De hecho Bueno Si lo va a recoger Si la van a multar Si no lo recogen Pues no la van a multar De hecho Mire Ahí enfrente El de los pollos Le acabamos de quitar La lona Que ponen En los árboles Ok Eso es un delito Ambiental también Nosotros le hicimos La observación Les quitamos la lona Porque obviamente Pues no está permitido De hecho También los estamos retirando Si usted va a ver Loreto Favela Y la 508 Estamos retirando Todo eso Entonces Es en general No es porque sea Azul o no Porque usted sea Un vecino De la delegación Es en general Entonces Es el proceso Sí entiendo Bueno Ahí ya es un tema De seguridad Que tendría que ver Con la patrulla De sector Sí es lo mismo Lo veo Lo checo Y va a ser Ok Sí ahí definitivamente No puedo ayudarle Que tenga buen día ¿Qué pasó? ¿No se deja? Hay que ver si lo podemos Este Retirar Amigo No puede circular Arriba de la banqueta Con la bicicleta Por favor No Bájate de la banqueta Dime Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues entiendo Porque como le comentaba A tus compañeros Pues esta publicidad Se ha colocado Desde hace tiempo Y si no mal recuerdo Hay una autorización Expedida por la delegación Para poder colocar Publicidad En estos lugares Ok Les comentaba también Que incluso No solo aquí Se ha colocado Anteriormente En años pasados Se colocaba también En la banqueta Cristiano Carranza Entonces jamás Se ha puesto Nada más Porque sí Entiendo Ha habido Una autorización previa Entonces De pronto Me sorprende El que Se esté llevando Pues estas acciones Sí Y este Y les preguntaba Bueno Con qué fundamento Y también Con qué autoridad Ok Le explico José ¿Verdad? José Le explico José Están violando La ley de cultura cívica El artículo 26 Fracción 13 Que impide poner En el móvil Cualquier tipo de publicidad Si ustedes tienen Un permiso Que desconozco Y no nos lo han exhibido Si ustedes tienen Algún tipo de permiso Que esté vigente Por supuesto Nos lo pueden exhibir Y con todo gusto Yo dejo de retirar La publicidad Y te regreso Lo otro No, de hecho No me corresponde Exacto No me corresponde Porque lo estoy retirando Porque Lo que no me corresponde Es ir a buscar De quién es Eso es a lo que me refiero O sea No me corresponde Ir a buscar Es como la manta Me dijo Oiga me quitaron la manta Yo antes de quitar la manta No voy a ir a tocar Toda la calle A ver de quién es Yo retiro manta Si llega el dueño Pues le explico Si quiere su manta Como le expliqué A la señora En ese caso Pasa al juzgado cívico Paga la multa correspondiente De su manta Y se le entregan Porque es una falta El reglamento de cultura cívica En el caso de ustedes También es exactamente lo mismo Por cada gallardete En dado caso De que no tengan permiso Es una multa Si ustedes lo quieren recuperar Nosotros lo que estamos haciendo Es bajar todos los gallardetes No nada más del herpentario Sino de todo Lo que hemos encontrado A lo largo de la ruta Que llevamos Planeada el día de hoy Y al final Nosotros Bueno pues vamos a entregarlos En la autoridad correspondiente Que es la autoridad delegacional Para que obviamente Pues ellos ya Ustedes puedan exhibir el permiso Si todo está en orden Como te digo ¿Quién lo va a colocar? Si todo está en orden Pues se los van a regresar Y no hay ningún problema No van a pagar multa ¿Quién los colocaría? ¿Y quién los colocaría? Pues de nuevo ustedes Al final de cuentas Pues si ustedes lo están retirando Están retirando algo Que está en orden Bueno Acabo de comentar Si me das el permiso De La colocación En este momento No los quito Y dejo lo que está Y te regreso lo que tengo Bueno Les explico Mientras tanto amigos Estamos aquí Con el encargado Del herpentario Del Bosque de Aragón Ellos bueno Pues comentan Que tienen un permiso Para poner El Los gallardetes En la Vía pública Cosa que bueno Pues hasta donde nosotros Sabemos No hay permisos Para colocar Ese tipo de Ese tipo de cosas Ese tipo de publicidad Nos argumentan Que bueno Llevan años Haciéndolo Bueno El hecho de que Llevan años Haciéndolo No quiere decir Que está bien Hay gente que lleva Años estacionándose Arriba de la banqueta Y eso no quiere decir Que está Correcto Entonces bueno Vamos a Esperar a ver Que nos comentan Acerca de su Permiso Vamos a Checar Que esté Que esté vigente Y en dado caso De ser así Bueno pues les entregaremos Las cosas que hemos bajado Y dejaremos de bajarlos La publicidad Y en dado caso De que no Bueno pues haremos El trámite correspondiente Que será Entregarlos en la Autoridad Delegacional O bien llamar A una unidad De seguridad pública Para que se haga La remisión Al juzgado cívico De la persona Que está reclamando Los Los gallardetes Cualquier cosa Que Suceda Nos periscopiemos En un ratito Que tengan Muy buen día Hola Buenas tardes Hola Hola amigos ¿Cómo están amigos? Buenas tardes Hola Buceloso Mira Estamos 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 aquí Sobre La avenida 510 Y 535 A espaldas Del zoológico De San Juan De Aragón Estábamos Terminando La brigada De gallardetes Que tuvimos Con la Con poder Antigandalla GAM Y nos encontramos Este puesto De mariscos Que Nos llamó La atención En el periscopo Anterior Nos hicieron La mención Entonces Ahorita En el cargado De los puestos Hacerle El comentario De las faltas Que tienen Y en las cuales Están incurriendo Afortunadamente Bueno pues Es una persona Bastante Entendida Es una persona Que pudimos Hablar con él Muy accesible Le hicimos ver Bueno pues Que todos los puestos Todo lo que tiene Amarrado sobre Los árboles Las lonas Incluso hay por ahí Algunas Algunos clavos En las palmeras O en los árboles Pues no está No está permitido Está maltratando La La naturaleza Entonces Pues hablando con él Y todo Se comprometió A poder Quitar El día lunes A más tardar Todo lo que tiene Puesto En su En sus locales Ahora sí que en sus puestos Semifijos Y Dejar de amarrarse A los árboles Dejar de tomar El mobiliario urbano Aquí podemos ver Que está amarrado A una estación De una parada Del microbus Y bueno Pues tratar de que busque La manera de que lo pueda Lo pueda corregir Ahorita Voy a pedir un minutito De nuevo Para que nos pueda Hacer el comentario En vivo Y el día lunes Regresar Y bueno Pues poder ver Que todo esto Ya no Ya no está Ahí trataron De hacer unos columpios Para Pues obviamente Los comensales Que los niños Puedan entretenerse Un ratito Pero Pues es una buena idea Pero desafortunadamente Es una idea Que está mal Llevada a cabo Aquí pueden ustedes Observar Miren como está Clavado todo esto Al árbol Y obviamente Pues lo va Lo va matando Aquí podemos observar Precisamente eso Que está 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 muriéndose El árbol Todavía tiene Intención de florecer Ahí vemos Algunas ramas Del árbol Entonces bueno Pues yo creo que Estamos a tiempo todavía Para que podamos Corregir eso Y se pueda Se pueda revivir Amigo Tantito porfa Entonces como les decía Aquí tenemos al encargado ¿Cuál es su nombre amigo? José Hernández José Hernández Él es el encargado De aquí del local Hablamos con él Y muy amablemente Nos Este Nos dijo que Pues van a hacer todo Para que el día lunes Todos los árboles Los columpios Y pues tratemos de darle Un poquito de mejor servicio A la gente Pero siempre cuidando Lo que es el medio ambiente Entonces pues vamos a esperar Al día lunes Yo me voy a presentar Con el señor ¿Cuál es su nombre? José Hernández El señor Hernández Y me voy a presentar El día lunes Con el señor Hernández Para alrededor de la 1 A 2 de la tarde Y pues para ver Cómo han hecho el cambio La verdad es que Cuando encontramos personas Como el señor Hernández Que son accesibles Y entienden Lo que uno les explica Y lo que está mal Pues es importante Darles el reconocimiento Y pues solamente nos faltará Que el señor Hernández Nos haga favor De cumplir el día lunes Entonces bueno Pues cualquier cosa Por aquí vamos a andar Le agradezco la atención Y el día lunes Por aquí nos vemos Sale Ahí Saludos Muchas gracias a todos Vamos a seguir al pendiente Y el día lunes Pues nos daremos la vuelta Por aquí Miren ahí vemos Cómo sí Cómo sí lo ocupan Pero hay que darle Un uso un poco más adecuado Y siempre cuidando El medio ambiente Cualquier cosa amigos Nos periscopiamos más adelante Que tengan muy buen día Y únanse a Apoderantigandalla Que tengan buen día Vayan sacando un poquito Hola hola amigos Buenas tardes Estamos haciendo La segunda entrega De todos los gallardetes Y las lonas Que nos pudimos encontrar A la periferia De el Zoológico de Aragón Aquí muy amablemente La gente de Servicios urbanos De Servicio de limpia Perdón Ya le ando cambiando El nombre ¿Qué pasó? La gente de servicio de limpia De la delegación Muy amablemente Bueno pues nos está recibiendo Todo lo que Lo que acabamos de bajar Ahí como pueden observar Pues tenemos un montón De De basura Hola Liz Buenas tardes Eh Pues básicamente Con esto vamos a A dar por terminada La 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 brigada Gracias jefe Buen día Gracias Y bueno pues aquí amablemente El Chofer de la Unidad de Servicio de limpia De la delegación Pues está llevando Todo lo que Recogimos Eh Es una Brigada un poquito Cansada Porque pues recorrimos Todo la Todo alrededor Del bosque Del zoológico Y este Y quitamos todos los gallardetes Que había Voy a tratar de ver Si podemos Tener una pequeña toma Es que hay muchos árboles Pero Pues en toda la En todos los postes Había puesto una Una publicidad Del serpentario Por ahí los que no vieron El El Periscope anterior Salió encargado del serpentario Argumentándonos que tenía Un permiso Que le había otorgado La delegación Eh Hasta donde tenemos conocimiento Pues no hay permisos Para ese tipo de cosas Le solicitamos que lo Que nos lo mostrara Y si lo hacía Con un permiso Vigente Eh Pues le regresábamos Lo que acabábamos de bajar Y dejábamos de bajar El resto Nunca regresó Por ahí en el Periscope anterior De veneno